¿Por qué me miras así? No te estoy haciendo nada ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? Dime que no te gustó ¿No ves que sufro por ti? Y al negarme tu palabra Me hace llorar el alma y sufrir el corazón ¿Por qué me miras así? No te estoy haciendo nada ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? Dime que no te gustó ¿No ves que sufro por ti? Y al negarme tu palabra Me hace llorar el alma y sufrir el corazón Todo triste se quedó Cuando se cayó tu voz Sugiero más comprensión De tu parte, vida mía Ser mezquino es cobardía Cuando uno tiene que dar Y hasta le puede faltar Si necesita algún día Y la misma hipocresía Se hace cómplice al momento Aumentando el sufrimiento Dentro de tu corazón Es por esa la razón Que te pido desde ahorita Me haga sentir optimista Cuando hable de nuestro amor Música Yo no sé si te perdí, no te quedes tan callada Dirígeme una palabra siquiera por compasión No lo voy a permitir, te seguiré donde vayas Y aunque sea por partidiada, aceptes mi petición Yo no sé si te perdí, no te quedes tan callada Dirígeme una palabra siquiera por compasión No lo voy a permitir, te seguiré donde vayas Y aunque sea por partidiada, aceptes mi petición Y cuando tenga el calor Que necesita mi pecho, con el corazón abierto Les gritaré de alegría, se fueron las penas mías Ya no siento la nostalgia Se apagó la chamarada que tu desprecio encendía La misma melancolía No sé por dónde se fue, hoy sí puedo responder A la llanura bravía que un llanero de su cría Le puso riendas al potro Y hoy en día se halla orgulloso de tener lo que quería